¡Súbala! Con todas sus salterías, yo sé que usted no podría darles su melodía. Arantado, Santa Marta, San Buda, Pedro y Mateo, yo sé que solo quisiera echar un tibureo. Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote. ¿Cuál tranquilo fue ese tipo tan grande que le llamaban Coyote y esa fue su razón? Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote. Ese tipo tan grandote que era, co-co-co-co-co, tumba un cojo ahora. Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote. Y esta noche me la llevo yo a pasear en coche, cariñito, cariñito. Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote. A ti te llaman Coyote que yo no tengo la culpa, no me mires a mí, no sé quién fue. Por ser un tipo grandote, a ti te llaman Coyote. ¡Esa va! ¡Woo! ¿Qué es lo que te pasa? Oye Coyote, el Coyote. Con el permiso de ustedes, señoras y señores. Aquí lo voy a presentar a Pim Pim. ¿Qué es lo que te pasa? Cayó Berlín, pero pónsela, que es la flauta de Grim Pim. ¡Esa va! ¡Esa va! Oye Coyote, el Coyote. ¿Qué es lo que te pasa? Oye Coyote, el Coyote. ¿Qué es lo que te pasa? 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 Oye, Coyote ¿Qué es Coyote? ¿Qué es lo que es lo que es lo que te pasa? Oye, Coyote, yo no sé quién fue ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Es Coyote Yo no tengo la culpita La otra noche se la llevaron a pasear en coche ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Es Coyote ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que le está pasando a yo, Santana? Que lo ve todas las mañanas ¿Qué es lo que te pasa? Oye, Coyote Y deja que no te pase de nuevo Porque no vuelve a la realidad Un poquitito más ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa?